No fue mi intención equivocarme honestamente Pero si me esperas sonará nuestra canción Solamente quiero que tú vivas en mi mente Por si no vuelvo a verte, recordar tu amor Baila esta noche conmigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? Que solo quiero contigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? Déjame saber si se puede mamita Pégate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito Que así me pego a tu boquita Tan bonito Yo te bajo las estrellas del cielo Pa' que bailando despeguemos del suelo A veces nos peleamos por celos Yo sé cómo hacerte feliz Baila esta noche conmigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? Que solo quiero contigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? No fue mi intención equivocarme honestamente Pero si me esperas sonará nuestra canción Solamente quiero que tú vivas en mi mente Por si no vuelvo a verte Sin recordar tu amor Baila esta noche conmigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? Que solo quiero contigo Baila, no sigas hablándome Para que los problemas se vayan ¿Cómo te hago entender? Déjame saber si se puede mamita Pégate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito Que así me pego a tu boquita Déjame saber si se puede mamita Pégate más que te necesito Resolvamos poquito a poquito Que así me pego a tu boquita Tan bonita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!